¡Suscríbete al canal! Vamos a buscar todos los números reales que sean menores que el opuesto de un medio. ¿Quién es el opuesto de un medio? Menos un medio. Entonces, claro, yo tomo la recta anamérica, ahí va, y vamos a poner el número de referencia, que es menos un medio, el opuesto de un medio, y vamos a marcar todos los números reales que sean menores que el opuesto de un medio. Bueno, por supuesto que vamos desde el menos infinito hasta menos un medio. Ahora, ¿cómo indicamos que menos un medio no es menor que menos un medio? No, no es menor. O sea, que este número no pertenece al intervalo. Eso se indica con un paréntesis. Dicho en forma de intervalos, acá estamos hablando del intervalo que va de menos infinito a menos un medio, y con paréntesis indicamos que menos un medio no pertenece a este intervalo, porque menos un medio es igual a que menos un medio, no es menor. Bueno, ahí tenemos todos los números reales que son menores que el opuesto de un medio, que el opuesto de un medio es menos un medio, ¿viste? Bueno, vamos a ver todos los números reales que sean mayores o iguales que tres medios. Ahí tenemos en la recta anamérica, vamos a ubicar por aquí el tres medios, por supuesto que esos son gráficos absolutamente aproximados, ¿no? ¿Mayores o iguales? Bueno, mayores por supuesto es hacia la derecha, ¿no? Pero ¿cómo indicamos la igualdad que X puede ser igual a tres medios? Bueno, lo hacemos con un corchete. Entonces, si usamos corchete es porque ese valor pertenece al intervalo. Si usamos paréntesis es porque no pertenece. Entonces, acá estamos hablando del intervalo que va cerrado, así le decimos cuando es como un corchete, cuando el valor pertenece al intervalo, hasta el infinito positivo. Infinito, por supuesto, siempre va con paréntesis, ¿sí? Bueno, todos los números reales no negativos. A ver, vamos a dibujar una rectita que represente todos los números reales y ahora vamos a buscar los que no son negativos. Claro, el cero no es negativo, tampoco positivo, pero por lo menos no negativo es. No es, ¿eh? A ver, no es negativo el cero. Bien, así que arrancamos del cero en adelante y eso nos va a dar todos los números reales que no sean negativos. Quiere decir que acá estamos hablando de el intervalo que va de cero incluido hasta el más infinito. Bueno, y todos los números reales, por supuesto que lo que vamos a hacer es mandar una pintadita a toda la recta numérica. Vamos a ponerle cero acá en el medio, qué sé yo. Y nos vamos a ir desde menos infinito hasta más infinito y ya está escrito como intervalo todo el conjunto de números reales. Gente linda, espero haber sido claro. Dentro del canal, listado de reproducción, intervalos reales, vas a encontrar un montón de ejemplos y de explicaciones de este tipo. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.